La gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza coljuegos. Este es el sorteo 4 mil 765 de La Caribeña, autorizado por Duzuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Duzuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 9765. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balutas están previamente pasadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu supergiros más cercano o tu ayudote confianza en la región. La ñapa se puede un 1% más. Aplican términos y confusiones víctimas y controlados de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador. En la tarde de hoy, mientras saludamos a todas las personas que siempre siguen el sorteo de la Caribeña desde el municipio de Polo Nuevo en el Departamento del Atlántico. De esta manera conocemos el número ganador y veamos nuestra primera balota. Es la número 9. En la segunda balota tenemos el número 9. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 0-99-90. 9-99-90 es nuestro número ganador en esta tarde de lunes 23 de mayo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos también a las personas que siguen el sorteo de la Caribeña desde el municipio de Soledad en el Departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La Caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde.